Ahora podemos usar inteligencia artificial para cambiar los colores de una ilustración en Adobe Illustrator con la opción llamada Generative Recolor o cambio de color generativo. Voy a mostrarles con esta bella ilustración que tengo por acá, o una ilustración de una belleza y Comando H y Control H para ocultar los bordes después de la selección que tengo y de esa manera vamos a ir ahora al menú Edición, aquí en donde dice Editar Colores acá está la opción Generative Recolor o cambio de color generativo. Al dar clic acá vamos a tener este panel donde ya tenemos aquí unas muestras que puedo simplemente cliquear, digamos que esté por acá y me va a mostrar algunas alternativas. La demora es que cargue, ahí están y miren que con dar un solo clic ya tenemos esta maravilla. Voy a decirle aquí que quiero resetear y pues vamos a utilizar este espacio para escribir por ejemplo Noche Fría y dígamosle acá Generar. Entonces aparte de las cuatro opciones que ya me había mostrado tenemos estas y por qué no le escribimos aquí también Fuego, Fuego, Ship, que ya tenemos todas estas opciones, un solo clic y rápidamente pues el usuario va a hacer magia, ¿no? Supremamente sencillo, supremamente cool, genial, ¿verdad? Y ya saben que simplemente tenemos que dar clic acá para que todo se restaure como estaba al inicio, ¿no? Y como lo hice, dejémoslo nuevamente con los colores originales. Muy bien, les recuerdo que mi nombre es Alexander Marroquín, espero que haya sido su agrado este video y que estén muy bien. ¡Gracias!